Paso, Texas, en esta frontera que dicen, bueno, yo sí quiero sintonizar el cafecito de la mañana para todas las personitas que quieren distraerse, que se quieren divertir que quieren entretenerse un poquito que quieren a lo mejor estar acompañados porque a lo mejor se queda usted, ama de casa, solita ya se fue el viejo, ya se fueron los hijos por ahí, están de vacaciones o qué sé yo y dicen, bueno, pues me quedé solita y mientras yo me preparo mis huevitos, el cafecito, o llegó la comadre, llegó vecina, qué sé yo dice, bueno, yo quiero disfrutar del cafecito de la mañana junto con los muchachitos que salen ahí, bueno, pues muchas gracias a este programa lo hacemos con todo el cariño y con todas las ganas del mundo para usted, y el día de ayer que arrancamos la semana, bueno, pues nos estuvo acompañando Elizabeth Aguilar, recuerde que son tres chicas las que ya forman parte de la familia del cafecito de la mañana, ayer le tocó a Elizabeth Aguilar, el día de hoy estoy bien contento porque como siempre, rodeado de pura belleza, de pura mujer hermosa el día de hoy le doy la bienvenida a mi compañera Valeria Villalobos está aquí con nosotros Hola Valeria, ¿cómo estás? Buenos días, que te ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias Qué bueno, mija Buenos días a todos los que nos están viendo los que nos acompañan esta agradable mañana esperemos que la pasen muy bien con nosotros y así es, hoy me toca a mi pepe Hoy te toca a ti Así es Oye, también para los amos de casa que nos están viendo no solo las amas de casa, también hay hombres que se quedan en casita y a lo mejor quieren vernos y disfrutar de nosotros también para ellos va dedicado este programa Oye, como tú lo dijiste, a los amos de casa o a lo mejor también a los doctores en las clínicas, ya ves que de pronto nos ven O los enfermitos, de pronto hay personas que están en las diferentes hospitales o clínicas y están ahí pues convalescientes y a lo mejor tuvieron operación o algo y están sintonizando Canal 44 Bueno, pues para todos ustedes, gracias por vernos hombres, mujeres, niños, niñas, lo que sea Perros también Perros, gatos Arañas Uy, hay que haber muchas arañas de pronto que sí nos ven, ¿verdad? Este, ¿qué más? Piratas, ¿verdad? Monstruos, ¿no? El coco también El coco te comerá Chupacabras, ¿no? También nos puede estar viendo ¿Qué más nos puede estar viendo? Tortugas nos pueden ver Peces Peces nos pueden ver Las plantas también Ah, las plantas El helecho, ¿verdad? Hay unos que se llaman los helechos, ¿no? Los burros Uy, puede haber burros La granja entera La granja entera La granja entera Hablando de burros Ay, compañeros, buenos días Buenos días Tú no, Rubén Para que vean que nos acordamos de ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí nos acordamos Alejandro Escamilla Alejandro, ¿qué raza eres? ¿Qué raza eres? ¿Como chihuahueño? Indistinto Es como Schnauzer Ay, sí Mira, bueno, pues Aquí, qué bonito, ¿verdad? Porque todos somos así Nosotros somos animalitos También ella es un animalito Yo también soy un animalito Y todos somos de la granja Como dirían La granja Del arca de Noé Bueno ¿No es esa novedad? No, Pepe, no ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? Muy bien, dormí Muy a gusto, fíjate La verdad, no, no te creas No me podía dormir, pero Estaba nerviosa, no me digas Sí ¿Estaba nerviosa? Sí Y de esas veces que estás durmiendo Y dices No, es que mañana ¿Qué voy a decir? ¿Con qué voy a empezar? Y no, ya se te va todo el tiempo Y te quedas pensando Y ya no No te duermes No te duermes No, no, pero vas a ver Que lo vamos a pasar muy bien Aquí, nos vamos a relajar Nos vamos a apoyar Valeria Es el primer día, ¿verdad? Que nos toca estar juntos Sí, es el primer día Bueno, lo vamos a pasar muy bien Muy, muy bien Lo vamos a pasar Sáquese Sáquese, dice Mira qué tal No, hágame Hágame piojito Así como los perritos No, además ahí no Porque me despeina Ah, perdón Ay, perdón Así nomás sin tocar Es que duró dos horas Alejandro Haciéndome peinar Ay, no, pobrecito Pobrecito Hágame así piojito Onde usted quiera Así Ah, qué rico Qué a gusto Qué bonito Míralo el otro No lo de envidioso taco Bueno, pues lo vamos a pasar Muy bien el día de hoy Todos arriba En cabina En máster Todos los que llevamos a cabo Este programa A usted Estamos bien felices Bien a gusto Ya está el hater de Aro Ya lo escuchaste, Aro Sí, dice Oye, ya traes con el chicharito Aquí, ¿verdad? Ya lo traigo Los estoy escuchando Estoy acá Y ya está Así que si de pronto Ve la gente que me voy para allá Es porque me están hablando Y no me contento Que se nos vayan las cabras al monte Se nos van las cabras al monte Pues yo creo que ya va a ser costumbre, ¿no? Sí Si de pronto ven que me voy así Y es por eso ¿Cómo te vas a ir, Meca? Como que me hablan allá Me gusta, me gusta Me gusta cómo lo vas a ir ¿Cómo te vas a ir? Mira, así se va Muy bien, aplauso a Valeria Me gusta, ¿ves? Así debe ser Vamos a pasarla bien a gusto Bien sabroso Y si se van las cabras al monte Y se quedan pastando Pues ya regresarán Sí, ya regresé El que viene de regreso En este momento Es Wallira Tu, 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 tu ¡Wally, muy buenos días! ¿Cómo estás? Feliz martes, Walli Está entrando Y está bien contento Porque, bueno, pues sí La oportunidad es de saludar Al público tremendo ¿Qué onda, Walli? ¿Cómo has estado? ¿Qué cuentas? Ah, ya sé lo que di ¿Tú sabes qué dijo? ¿Qué dijo? No, la verdad Yo no hablo ese idioma ¿Qué crees que dijo? Me acaba de decir algo ¿Qué crees? Les comento, compañeros Les digo al público Coméntanos, coméntanos Es que, ¿qué crees? Walli acaba de decir Que está chiviado contigo Ay, Walli Eso dijo Está chiviado Dijo Es que estoy bien chiviado con Valeria Ella sí dijo chiviado No, no te preocupes Estamos en confianza Yo conviví con él Cuando estaba Ale conmigo Yo conviví con él Es que a mí se me hace A mí se me hace Que tener un crush contigo ¿Sí? ¿Un crush? Pues que me invite A algún lugar Sí, verdad Ándale, Walli Ándale, aprovecha Aprovecha ahora ¿Qué hay? ¿Sí? Ah, ya le di a ese chiviado Ya no quiere hablar Bueno, pues ahí está Oye, ¿qué onda con Abraham? ¿Por qué no viste ayer a Abraham? Alguien que no le ha soplido O sea, me hace que no, ¿verdad? La cura Ah, él lo toma ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Ah, tampoco tú ¿Tampoco tú me viste? ¿O quién? Ah, tú no me viste Oye, es que estuvieron Es que estuvieron preguntando Por ustedes, compañeros Pero bueno Ya estamos todos más que listos De nueva cuenta Gracias, público televidente El cafecito de la mañana Ya tenemos cafecito aquí listo Ya tenemos Walli listo Todo listo Vamos a ver ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Vamos a verlo Ándale En las siguientes dos horas El cafecito de la mañana Es su mejor opción Quédese con nosotros Iniciaremos con música de Sasha Benny y Eric Y su éxito Cada beso Cada beso Se hace eterno En tus labios Se detiene el tiempo Los lunares De tu cuerpo Nos cambiarían Y por todo Tu universo Estar al tanto De lo que ocurre En el medio del espectáculo Las redes sociales Y todo nuestro entorno Es lo de hoy Hágalo junto con nosotros En las notas del día Los jugos naturales Los jugos naturales Los licuados Deliciosos Y mucho más Le prepararemos En el segmento De la jugoterapia Y le tendremos Accesos Para los mejores eventos De la ciudad Para ganar sus cortesías Estén muy pendientes Las tendencias De las famosas Ya están Al último grito De la moda E Ivonne Aldape Se las presentará En su segmento Y no se pierda Los tips y trucos De belleza Con Ailín Meléndez Y para finalizar El programa de hoy Le tendremos Un musical de ayer Con Leo Dan Y su éxito ¿Cómo poder saber Si te amo? ¿Cómo poder saber Si te amo? Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber Si te amo? Si hable más Cuando te llamo Así es como le invitamos A que se sirva Un café bien caliente Y disfrute este día Con nosotros Gracias por sintonizarnos Y ¡Muy buenos días! Bueno pues Ahí está Y muy buenos días Efectivamente Esto es lo que vamos a tener El día de hoy Aquí en el cafecito De la mañana Oye mi Mi Valeria Pues ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si Como todos los días Pues queremos que usted Pues se mantenga Con una energía positiva Con buena actitud ¿Qué le parece? Arrancamos con una frase positiva Es martes ¿No? Sí, vamos a empezar Vamos a verla Y bueno pues la frase del día Va así Si quieres comprender la palabra felicidad Tienes que entenderla Como recompensa Y no como fin Esta es una frase de Antoine Antoine de Saint-Exupéry ¿Sí? Antoine de Saint-Exupéry Que es escritor francés Pero fue o es Yo creo que ya fue ¿Verdad? Sabe ¿Verdad? ¿Tú qué opinas? ¿Exitó? Yo creo que es ¿No? Si no diría La fecha de Si no diría fue ¿Verdad? Sí Bueno pues ahí está Si quieres comprender la palabra felicidad Tienes que entenderla como recompensa Y no como fin Oye que importante es esto ¿Eh? Tratar de encontrar Yo creo que en los pequeños detalles Y en la vida diaria Y en la vida cotidiana La felicidad Sí Es súper importante ser feliz Y tratar de que todo lo que hagas Sea por felicidad ¿Verdad? Así es Porque te hace feliz Así es Feliz Como lombriz Feliz Mira Aquí estoy feliz el día de hoy Se te nota la sonrisota ¿Se nota? Sí, sí se nota No No se tardan mucho Un zoom Un zoom Cuando quieran ¿Eh? Estoy feliz ¿Estás feliz? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Háganme close up Y díganle ¿Estoy feliz otra vez? ¡Bah! Mira nomás Que sonrisota Estoy feliz Estoy muy feliz Ah ¿Estás feliz mija? Ajá Oye Que bocota tan grande Ya sé ¿Por qué tenés esa boca tan grande? Para comerte Mejor ¿Quién decía eso? ¿El lobo feroz? El lobo de la que perucita roja Bueno pues ahí te vamos a estar felices ¿Sí o no? ¿Qué dirán? Parece que están tontos ¿Verdad? Como que no se ve tan grande ¿O sí? A ti no Tú No funciona Bueno Ok Vámonos pues Vámonos pues el día de hoy ya con esta frase positiva ¿Lista mija? Claro que sí Estamos más que listos ¿Verdad? Sí Bueno pues más que listos el día de hoy De parte toda la próxima El cafecito de la mañana Para usted Público televidente En cualquier rinconcito de esta frontera Donde nos esté viendo Con cafecito en mano Le decimos ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 Ahí está Muy padre Bueno y si hoy es el día de su santo tiene que exigir un regalito ahorita mismo le vamos a decir que de quien es el día santo este día hoy festejamos el santo de Claudia Fermín y Guilevaldo Guilevaldo oye, ¿quién es? este es Taco Guilevaldo pues no conozco ningún Guilevaldo pero Claudia y Fermín como que sí oye, mira Fermín Robledo Jr. y Don Fermín Robledo que en paz descanse, ¿te acuerdas? Don Fermín, y luego Claudia, Claudia Vega pues muchas Claudias, ¿no? Claudia Esther, Claudia la de la esquina, la de la tiendita Claudia la del menudo ¿tú crees algunas Claudias? ¿tienes alguna amiga que se llama Claudia? ¿alguna amiga no? No, pero sí hay muchas Claudias Bueno, ¿y luego qué me dices de Guilevaldo? Estas serían las personas que pueden exigir el día de hoy un chupirul, ¿verdad? Sí, un regalito, una paleta para el calor ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Si es un santo, exíjalo Oye, Claudia, ya no se acuerdan de nuestra excompañera de aquí del cabecito de la mañana que era psicóloga Es psicóloga, pues Sí, así es Claudita, saludos Claudia Ortiz Claudia Claudia, la de la esquina ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Bueno, pues ahí está ¡Qué rico! Me puede exigir a usted un chupirul Ahora, vámonos a lo que sería el día de hoy tenemos ¿A cuenta que abre así? La puerta del salón y luego entra Se nos olvida con el tiempo, ¿no? Lo que nos enseñaron ¿Qué fue lo que pasó un día como hoy pero de años atrás? Y nos vamos a ir entonces hasta el año de 1859 Y es que en Veracruz el presidente Benito Juárez anuncia a la nación las leyes de reforma en las que se incluyen la ley de nacionalización de los bienes del clero la ley del matrimonio civil y la ley orgánica del registro civil Muy bien Y en un año de 1859